y seguimos aquí bichos seguimos aquí con otro vídeo loco en el día ya cuatro vídeos loco que grabado como les digo aquí aprovecho a grabar lo que puedo me entiende porque tengo bastantes cosas y más el trabajo no no puedo grabar seguido me entiende y cuando pueda pues grabar el montón pero hoy loco ahorita estaba navegando ahí en el youtube loco y me encontré este vídeo loco estos vídeos siempre he querido hacer loco siempre los he querido hacer porque no sé yo soy bien fácil de reírme loco pero me quiero hacer un challenge yo solo me entiende tratar de no reírme loco perdón me acaba de tomar una gran botella de agua pero si acaba de encontrarme este vídeo se llama si te ríes pierde loco nivel dios vamos a verlo que siento que no voy a superar esto voy a tratar de no reírme loco pero que está salió más lista así salió listilla loco trae un una mascarilla y con la mascarilla y la mascarilla está rota le ha hecho una boca y como no se le ha abierto una le ha hecho una abertura y como para para la boca esta si esta es mas inteligente esta mas avanzada loco ah ok no habiamos ni empezado entonces ok ok ya me esta dando nervio esto entonces no me voy a reír no me voy a reír no me voy a reír vamos a ver vamos a seguir son las 3 y 31 es la hora de la pan aquí les va un meme de tiktok eso no da risa eso no da risa loco eso da dolor como eso no da risa eso da dolor loco mira como le hizo ahí loco diablo pero porque lo hace con el pie tiene que sentarte encima no no es así el juego ah esta es la mas inteligente entonces y ya te que ataque de pesones que pasa no se te sabe ah es que mis pesones son verticales este loco esta es un poco marciano o algo loco esto no es de aqui que raros pezones las tetillas y se te que un gran amor sorry un gran amor y si despieras me ha reído loco No me reís, no me reís, no me reís. Odio a la gente que pone el coche en mitad del paso de pedazones. Ya verá, se va a cagar. Y ahora es como no lo va a hacer más. Tío, pues no ponga el coche en mitad del paso de pedazones. Ahí te ha quedado. Yo hubiera hecho lo mismo, si es posible, hasta me hubiera parado encima del carro. Me hubiera pasado encima, loco, como que es. Es que eso no se hace, men, eso no se hace. Y luego sale enojado el carnal. Sale enojado porque se le meten al carro. Ocupo un pájaro de esos. ¿Donde venden esos pájaros? Como trae una bocina encima, loco. Trae un pájaro bocina, un pájaro bocina incorporada. Música ¿Verdad? Seguir un poco más. Música ¡Suscríbete al canal! 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 En serio Se dio como que le hice a propósito No, no me dio risa, no me dio risa Dice, no sé si No sé si el pastel es de Elsa O de papo Se pasa de verga O de papo Dice, no sé si No sé si el pastel es de Elsa O de papo Se pasa de verga Cara de burro Acuérdalo Coronavirus 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 Miren que compré esta cubeta de huevos Y yo feliz comadre Porque me regalaban un molde Pero cuando fui a quitar esta mierda Miren Por hacerle espacio al molde Me quitaron seis huevos Yo para qué quiero esta vaina Devuélvanme mis seis huevos No marica Y para rematar vea El molde no sirve para un culo No supone que el huevo Tenía que quedar en forma Miren la mierda No vean que triste sea esta mierda Esa broma así tan fea, loco Tírese señora Queremos jugar Que caro Que caro Teo caro Como la mierda Que huevo en el piso Loco aquí Diablo ¿Cómo se llama eso? Se me fue el nombre Dice, señora Queremos jugar Que vato Tírese señora Queremos jugar ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito No tienes pito No tienes pito ¿Qué es eso? Para que estoy trabajando Que también fuerte Lo de esas canciones Yo digo que si Yo siempre he querido Hacer eso ¿Me entiendes? En un Ya sea en una reunión Con la familia Poner una canción Así que día de repente Baja pa' casa Que yo te la han votado Y que no hay que ir Que te la han vuelto Tú sabes Yo digo que sería bien épico Lo que a ver Cómo sería la reacción De la familia ¿Me entiendes? Le voy a ayudar A apagar la luz Tú mismo Mira amor Que chula Pues la neta Mi amor Me mandaste a volar Y pues Aquí ando Mira Rona La verga Pa' allá Y vóna La vijinga Tu madre Verga Verga Como me bajo Aguanta raza Me quiero bajar Cómo Cómo Aterrizo A ver Me ayudan Señor Calamardo Venga A ver Papi Eso no dan risa Eso duele Loco Corre 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 Ya bolio Madre Ahí va Ya 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 Con los amigos Yo te crié Ya no se les afojo Ay que putazo Se dio este cabrón No se les afojo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡F***! ¡F***! ¡Oh, Dios mío! Ok, hey, loco, no... No pasé la prueba, loco, es que... Es que hay unos que sí dan risa, unos que sí dan risa... Y, pues, no es vital, ¿me entiendes? Te vas a reír a huevo, pero... Ese del... Me gustó el del pájaro, loco, ese del pájaro que tenía la bocina incorporada... Estaría bien un pájaro así, loco, ¿ah? Que me toque la canción, ¿eh? Y, pues, nada, loco... Si les gusta este tipo de videos, déjenme saber abajo con un like y, pues, ya con eso lo saber yo más o menos que les gusta, ¿me entiendes? Y que están apoyando este tipo de videos. Así que, nada, gracias por quedarse hasta esta parte del video. Nos vemos en la próxima. ¡Gia! 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 ¡Gia!